Distintos grupos costumbristas de Tuxtla Gutiérrez celebraron como todos los años su tradicional carnaval soque tuxtleco, visitando distintas casas de la capital chiapaneca. El día de hoy visitamos el lado sur de Tuxtla, donde nos recibieron principalmente las casas tradicionales, que saben lo que nosotros hacemos, las prácticas y rituales de los soques de Tuxtla, como son los bailes. Entonces visitamos las casas del lado sur, donde están las imágenes de San Rafael, están las imágenes de San Juan Bautista, la imagen de la Virgen de Asunción, que son imágenes antiguas acá de Tuxtla. El napapógetcé, o danza de carnaval, tiene lugar los días previos al miércoles de ceniza, en donde las y los costumbristas de Tuxtla Gutiérrez recorren las calles de la ciudad capital y demuestran que el costumbre está vivo. En el baile participan lo que son los yetcé, así como estoy vestido, que son las viejas del carnaval, el personaje principal que es el napapó, que es el danzante que lleva el penacho de plumas de guacamaya, y la alacandú, que es la reinita, que representa a lo que es la luna, y van con un conjunto de penacho bailando, haciendo reverencias para la cuestión aquí de la cosmovisión, que tiene que ver con lo que es la astronomía, pero también ahora con lo religioso. Estos danzantes visten la iluminaria tradicional que es muy característica de la región, y se usa en este tipo de celebraciones de los socles de Tuxtla, quienes danzaron al ritmo de tambor y carrizo. Bailan personas que están comprometidas a lo que es el baile, vienen músicos tradicionales también, que son originales acá de Tuxtla, como lo es el maestro Jesús Velázquez, que es el primer maestro músico de acá del grupo, y dos penachos vinieron el día de hoy, que son los danzantes principales, al igual vinieron dos reinitas, y venimos alrededor de doce a catorce a quince hijas de suyoza. La comunidad que se identifica como soca en Tuxtla Gutiérrez, preserva este legado que ha sido heredado y conservado a través de los años. Hacen extensa limitación para que la ciudadanía interesada participe. Lo importante es seguir preservando y conservando estas tradiciones, estas prácticas rituales de los socles de Tuxtla, aún estamos aquí vigentes, o sea, no estamos extintos, seguimos aquí vivos, y esperamos que las personas se quieran integrar para seguir preservando la cultura. Para el Tachiapas, Eric Chendomí. ¡Gracias!